Este fin de semana, el viernes, comienza la fiesta del amanecer. Una fiesta muy esperada. ¿Saben por qué? Porque hay espectáculos de primerísimo nivel. La monte especial. Lo que se habla de la monte especial entre el 28 de Pago Chico, de la agrupación Pago Chico de Pibüe, y el gran Joaquín Zavala. Una monte especial para alquilar balcones. No se la pueden perder. Charlamos con Germán Nimmer y esto nos decía. Este fin de semana, 6, 7 y 8 de mayo, nos encontramos en el amanecer, en la previa ya con mucho trabajo. Nos encontramos con Germán, el coordinador, por supuesto. Germán, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Bueno, aquí estamos ultimando los detalles para 6, 7 y 8 de mayo. Bueno, el evento va a comenzar, si Dios quiere, el día viernes, en esta oportunidad, ya luego del mediodía. Sí, el día viernes, pasadito el mediodía, con una prueba de demostración de mansedumbre, con distintos domadores de la provincia de Buenos Aires. Fueron 30 y pico los potros galopeados. Vamos a estar haciendo una clasificación para la fiesta del Caldén, en categoría petizos. La primera vez que se van a juntar los callejeros de nuestra marca con los Nehuel de Piris, que va a llegar de América a Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, son 20 petizos los que se van a estar atando. Es un mini campeonato que se van a volver a atar el día sábado, y el domingo se va a disputar la final. Así que, bueno, eso sería la parte de campo para el día viernes, para la apertura de la fiesta. Y, bueno, después de caer la tarde, ya arrancamos con el baile popular. Bueno, y los bailables y la carpa gigante, que ya es un poco tradicional en el amanecer y que en las últimas ediciones tuvo muy buena respuesta. Así es, ha tomado mucho auge los bailes. Vamos a tratar de mantener la misma línea, con la misma carpa, quizás un poco más grande, porque nos ha quedado chica en las últimas ediciones. Así que, bueno, y con grandes orquestas, como Grupo La Vuelta, un grupo local que está andando muy bien, Diamante 2, y el tanque, que es una cumbia un poco más moderna y está de moda en toda la zona. Así que, bueno, tenemos lindos números para el día viernes, para la apertura de la parte bailable. Bueno, y ya después daríamos continuidad prácticamente, porque ahí ni bien termina el baile del viernes, pasamos, porque el sábado también se arranca tempranito. Se arranca temprano con la final del campeonato de Pialadas, que anduvo coordinando Coch y Ludueña. Ha elegido el campo el amanecer para disputar la final. Así que, bueno, bajan Pialadores de todo el país, las Pialades de Terreros. Después, el día sábado, estamos con la categoría Grupa, la primera clasificación por la provincia de Buenos Aires. Hacemos la categoría Grupa con 45, 50 reservados y los mejores jinetes. Estamos nuevamente con los 20 petizos por el campeonato. Y después, bueno, estamos con la prueba rienda de los potros, con 100 y pico de potros que fueron galopeados. Y hacemos la prueba rienda en categoría Mansos, el día sábado, como último número, con el total de los recaudados que va en premios. Y que el dentro va a tener un costo de 3.000 pesos. 3.000 pesos el dentro y se da todo en premios, te vuelvo a repetir. Así que, bueno, con eso cerraríamos la parte de campo del día sábado. Cerramos la parte de campo y nos preparamos, porque durante la noche, bueno, continúa el baile ahí en la carpa gigante. Y, bueno, en esta oportunidad se presenta una de las artistas que son la número uno, como es Rocío Quiroz, Germán. Así es, Rocío Quiroz, que hemos tenido la suerte de trabajar durante todo el año con ella. La hemos programado en distintos festivales del país. Así que, Rocío, va a estar el día 7. Hay una muy linda expectativa. Bueno, sabemos que su música gusta. Es una artista consagrada que viene en auge, una de las número uno de la movida tropical. Y, bueno, y el baile, nuevamente con Grupo La Vuelta, con Diamante 2, va a estar Anabela. La verdad que hay mucho entusiasmo para el día sábado, que va a arrancar tempranito al caer la tarde, ni bien termina la parte de campo. Bien, y ya de ahí pasamos al domingo, si Dios quiere, que es el último día de espectáculos y que se van a vivir, bueno, grandes números, grandes espectáculos, como son las montas especiales, o la monta especial en realidad. Y, bueno, el broche de oro con la caballada de Pago Chico. Bueno, contame qué has percibido del público acerca de esta monta especial. Bueno, la monta especial creo que es una de las montas más esperadas de estos últimos años. Un caballo que viene en ascenso en estos últimos tiempos. Que cuando lo contratamos hace 7, 8 meses, no era tan famoso como es ahora. Tenía muchos compromisos en adelante. Lo ataban en la final de la fiesta del Caldén. Sabíamos que antes de nuestra fiesta lo iba a montar Rafa Pratula, que es uno de los jinetes más reconocidos, campeón de Jesús María. El caballado de campo nos sorprendió y se las echó adelante. Yo te voy a dar 28. ¡Es feliz que hubierta! El caballo viene en ganador. Viene de ganarle a los mejores jinetes, un Joaquín Zavala, un campeón sin corona, como decimos nosotros, pero muy querido por la gente. Así que la verdad que estamos en la antesala de una muy buena topada, una muy buena monta especial. Y hay mucha gente que, bueno, va a hacer muchos kilómetros. Así nos vienen anunciando, ¿no? Su llegada para ver esa monta. Bueno, ¿y a qué hora va a ser aproximadamente? La monta especial va a ser a las 2 de la tarde, el caballo del 28 de Pago Chico versus Joaquín Zavala de General Coneza. Bueno, y además, durante la jornada, las diferentes ruedas preclasificatorias para Jesús María y se arranca tempranito y con el repechaje de pruebas de riendas. Contame el desarrollo. Se arranca temprano el domingo con el repechaje de los potros galopeados, la categoría clina por el campeonato, que sacamos 2 para la semifinal de Jesús María. Después, al mediodía, vamos a estar con la final de los petizos. Vamos a estar a las 14, bueno, con la monta especial, que tanto se está hablando. Y por la tarde, lo que es la categoría bastos con encimera, con los mejores tropilleros, los mejores jinetes, y que obviamente tienen que ser bonaerenses. Y bueno, y después, como cierre, hay un broche de oro que también es tan importante como la monta especial, porque los mejores 9 caballos de Pago Chico van a estar en un broche de oro con jinetes que nosotros hemos convocado, jinetes de la talla de José Otegi, de Joaquín Otegi, de Johnny Ojeda, de Berales, de Aarón Tor, bueno, jinetes que están pasando un muy buen momento y los hemos convocado para el broche, que también, la verdad, que hay mucho entusiasmo. Bueno, la gente de trabajo, quienes acompañan el evento y en esta oportunidad, bueno, quienes van a ser parte del escenario también. Bueno, en el escenario va a estar Nacho Basteiro, relator oficial de Jesús María, que últimamente, bueno, ha ganado el puesto de titular en nuestra fiesta. Va a estar Gastón Sánchez, que, bueno, va a llegar de Mar del Plata. Va a estar Cristian Méndez, también, un amigo en los relatos. Bueno, va a estar vos. Y como payadores van a estar Pablo Gallastegui y Juan Manuel Parada Curbelo, que va a llegar por primera vez de la provincia de Neuquén. Es un payador joven que anda muy bien. Así que, bueno, ellos van a formar parte del escenario. Los dos días, los tres días. Los tres días, ahí está. Y por la noche del domingo también se cierra bailando y en esa oportunidad ya la entrada es libre para todo aquel que quiera asistir. Sí, es totalmente libre. Va a cerrar el grupo FENI. Creo que también va a estar Anabela y va a estar nuestro amigo Raúl Cabrera de Los Pagos de Pila como... Balmar. Balmar, ahí está, con el grupo Balmar. Para la gente de Dolores, hemos, a último momento, hemos impuesto una entrada alternativa de 600 pesos para que puedan asistir solamente al baile. Comprando, creo que, para los dos días, va a costar 500 pesos cada entrada. Así que, algo que, bueno, le hemos querido ofrecer para aquellos que no puedan asistir a la jineteada. Eso para quienes sean solo del ambiente bailable, pero para quienes sean del ambiente de la jineteada y quieran aprovechar todo, también la entrada es muy módica. Sí, súper módica. 2.000 pesos para los tres días, para las tres noches. Así que, bueno, y con el sorteo, ¿no? De las terneras. Hay 20 terneras. Hay una tropilla como segundo premio y aquellos que elijan el dinero se le va a estar dando el dinero también. Hubo sorteos mensuales. Un sorteo mensual tiene dos de 50.000 pesos. Quedó vacante, así que, bueno, se va a acumular para el día de la fiesta. La entrada rifa está intacta. Así que, bueno, invitamos a todos a que la adquieran esta última semana para que puedan asistir al evento. Muy bien. El amanecer se viene con todo. Germán, gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a Martín por esta cobertura. Y, bueno, camperiando, por supuesto, que va a tomar todo lo que suceda ahí en el campo del amanecer. Nos encontramos a Autovía 2, kilómetro 204, 6, 7 y 8 de mayo. Gran fiesta criolla de El Amanecer. Primera clasificatoria para Jesús María 2023. 6, 7 y 8 de mayo en Dolores. Autovía 2, kilómetro 204. Bono en venta con grandes sorteos. Campeonato de petizos para el Caldén. Pruebas de mansedumbre. Gineteada en todas las categorías. Montas especiales. Los mejores bailes y espectáculos cada noche. Diamante 2. Balmar. La Vuelta. Grupo Fénix. El tanque Anabela. Y Rocío Quirós. En mayo. El amanecer te espera. Jorge Márquez. Reparación de molinos y aguadas. Perforaciones. Trabajos en campo y ciudad. En toda la zona. No se quede sin agua en su establecimiento rural. Jorge Márquez. 22, 45, 47, 67, 24. Laboral Dolores. Indumentaria térmica de trabajo. Sanidad. Cocina. Campo. Casa. Pesca. Y tiempo libre. Calzado de seguridad. Y más. Trabajamos con las tarjetas marcas Ombú. Ombú Aire Libre. Pampero, La Tranquera, Macalú. Aceptamos todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Y de contado. Efectivo. Siempre tenés un descuento. Nos encontrás en Rivadavia 7. Nuestro teléfono. 22, 45, 44, 32, 80. O WhatsApp. 22, 45, 50, 15, 26. Te esperamos en nuestras redes sociales. Como Laboral Dolores. Mantas Patria ya llegó y acá muy bien se lo explica. Mantas grandes, mantas chicas, con un colorido stock, el traje que usted encargó. Hay hinchas, desbasadores, bombacha de las mejores, usted va a salir contento. En Marques 1400 de la Ciudad de Dolores. Mantas Patria, comunicaste con Fernando Cholilo. Al 22, 45, 50, 50, 62. O al 42, 67, 07. Repuestos Trigo. Calle Ramos Mejía, 166. Su teléfono. 22, 45, 44, 40, 92. O su celular. 22, 45, 4, 24, 361. Dolores. Centro Hogar de Esteban Sicardi. 30 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar. Visita nuestro salón de ventas. Estamos en la esquina de Mitre y Puyredón. Teléfono 22, 45, 50, 37, 45. Planes de pago a tu medida y todas las tarjetas de crédito. Reparaciones Santa Cruz. Rectificación de motores nacionales e importados. Repuesto de motor. Teléfono 0, 22, 45, 44, 74, 31. WhatsApp 22, 45, 42, 0, 6, 92. Nuestra dirección, Agustín Álvarez, 380, en Dolores. Recordá la solución a tus problemas. Reparaciones Santa Cruz. Que entrará a parir domadores de ahí. De ahí además se vendrán cada uno de ellos siguiendo esta bandera argentina. Y gente de los pueblos también porque hay mucho entusiasmo en cada uno de estos domadores. Pero toda gente que por ahí vive de un sueldo aquí no vas a encontrar. Un rico, un dueño de 400, 500 hectáreas. No vas a encontrar tampoco el dueño que utiliza cada uno de ellos. Que a lo mejor de la suerte los acompañe. A la gente del pago de Marañaga que viene justo encarando bienvenidos. Bienvenidos y señores. Aquí están. Para presentarse en Nazarena Vivalos y compañeros. Donde la vuelta por aquí. Por acá viene el paisano de Guizamón. Por acá viene Valdivalle. También la gente del Canal 15. Mando la vuelta y presentándose. Gente de distintos lugares. Bienvenidos cada uno de ellos. La gente de Castelli. Como Martínez, los Ortogos, Rogeris. Y así el paisano Príncipe, Guido Palier y sus compañeros por acá. Y el paisano Díaz. Y así compartiendo cada uno de ustedes. Fernando también lo suyo. Y señor, aquí tenemos a los protagonistas de los tambores de la prueba de rienda. Esos paisanos que dejan todo. Y que le han puesto todo. Tanto a Redomón como le han puesto a ese espingo para entiendarlo bien. Señoras y señores. Hay que aplaudir. Esto es patria pura. Esto es tradición. Señor, fíjense, ustedes vienen jugando con la rienda. Animales enfrenados. Y haciendo con alas, con pocas, otro de frenito quebrado. Todos muchachos nuevos poniéndoles corazones. Qué bárbaro. Qué tradición es esto. Mirá la juventud, Walter. Claro que sí. Y viendo a los distintos tipos, las distintas razas de caballos. Pero todos nuestros caballos argentinos que es el tercero. Vemos puertos de millas, vemos poleros, vemos algún caballo friollo. Vemos a los caballos camperos también. Pero cada uno de ellos, como usted, con todos, todos con la ilusión de llegar a estar en los primeros tres o cuatro del día de hoy. Y es que no llegue en el día de hoy. Llegar mañana también y poder estar dentro de los primeros, de los pagos de fila. Con la que los tenemos. Mirá, Mirá, Valderrama. Valderrama, Santiago. Santiago Álvarez. El pezano Benzancur, por ahí. Aquí está. Rogeris. Y así. Anderson. Todos ellos conocidos. Todos ellos. Y por ahí hay uno que se nos escapa. También seguimos fumando. Sí, señor. Bien montado, eh. ¡Perdito! Ahí la llave para vos, Miguelito. No te vas a que te va a olvidar. Te vas a llevarla porque si no te va a perder, eh. Y así seguimos presentando a cada uno de ellos. La mejor de la suerte. Para todos. Muchos chicos muy jovencitos por ahí. Acá los vemos, Oriarne. El chavo. Algo que sí. Don Quintín Jiménez. También de los grandes domadores de la costa. Paisano Aristegui, de Dolores. Sí, señores. Escael. Es bien, escael. Hoy bien montado, Paisano. Erra. Funes. De Bosque. Amarín. Claro que sí. Ahí viene. Un moro. Veo un carácter. Caos por ahí. Ahí está. Buenas genéticas de animales también. Ese seno que va como descargando los nervios. Marcelo Rolleri. Te necesita por acá, Cuti. Marcelo. Bueno, acá vemos una joven también. Ajá. Bien montado. Podría estar ausente la presencia de la mujer argentina. Bienvenida también. Ahí está Martín Pizani. ¿Cómo está Martín? Pradito. Gente de lesama, eh. Dos prados. Ahí está. Gonzalía de lesama. Jorge Toledo. Es grande, eh. Los muchachos. Todos han probado la suerte, eh. De Caisano Ferreira. También de los magos de Chá. Bienvenido. Javier San Martín. Ahí van todos entreveraditos como carne de pachorizo poniéndole lo mejor. Paisano, penones, ruberdi. Así. Fíjate. Todos ellos. La buena chica. Qué bueno. Qué felices que estamos. Ya, ya, ya llega la fiesta del amanecer. Este fin de semana desde el viernes. Recuerden, desde la hora 14 aproximadamente. Bueno, arranca todas las actividades de destrezas que ya les venimos mencionando. Pero para recalcar, bueno, aquellos que por ahí no son tan del ambiente de la jineteada. Pero sí les interesa mucho ir a bailar. Saben ustedes que hay grandes bailazos. Desde el viernes, eh. El sábado y también el domingo. Ahí van a pasar a la vela. Va a estar Grupo La Vuelta. Va a estar Diamante 2. El viernes también el show de El Tanque. Así que a no perdérselo. El sábado va a estar llegando Rocío Quirós. La número uno, podríamos decir, de la movida. Bueno, y el domingo va a ser con entrada gratis solo el domingo. Viernes y sábados, como les decía en un principio. Bueno, si no sos del ambiente de campo y querés ir. Bueno, va a haber una entrada alternativa muy módica. O me decís, no sé, trabajo, por ejemplo. Solo puedo ir el sábado. ¿Tengo ganas de ir a bailar el sábado? Bueno, podés hacerlo y no es necesario que pagues la entrada general. Así que comunicate, va a tener un valor muy popular de 500, 600 pesos. Ahí muy al alcance de tu bolsillo. Y si no, agendate este número. 2241 47 4031 que vamos a estar atendiendo tu consulta. Ahora, si querés abonar la entrada general, la de los 2.000 pesos. Bueno, ahí es válida para todos los espectáculos. Estimados amigos, recuerden este fin de semana. Nos encontramos todos ahí en el campo del amanecer. Ya lo conocen. Autovía 2, kilómetro 204. Jorge Márquez. Reparación de molinos y aguadas. Perforaciones. Trabajos en campo y ciudad. En toda la zona. No se quede sin agua en su establecimiento rural. Jorge Márquez. 2245 47 67 24. Laboral Dolores. Indumentaria térmica de trabajo, sanidad, cocina, campo, casa, pesca y tiempo libre, calzado de seguridad y más. Trabajamos con las tarjetas marcas Ombú, Ombú Aire Libre, Pampero, La Tranquera, Macalú. Aceptamos todas las tarjetas hasta seis cuotas y de contado. Efectivo, siempre tenés un descuento. Nos encontrás en Rivadavia 7, nuestro teléfono 2245 44 32 80 o WhatsApp 2245 50 15 26. Te esperamos en nuestras redes sociales como Laboral Dolores. Mantas Patria ya llegó y acá muy bien se lo explica. Mantas grandes, mantas chicas, con un colorido stock, el traje que usted encargó. Hay hinchas, desbasadores, bombacha de las mejores, usted va a salir contento. En Márquez 1400 de la ciudad de Dolores. Mantas Patria. La comunicaste con Fernando Cholilo al 2245 50 50 62 o al 42 6707. Repuestos Trigo. Calle Ramos Mejía 166. Su teléfono 2245 44 40 92 o su celular 2245 424 361. Dolores. Centro Hogar de Esteban Sicardi, 30 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar. Visita nuestro salón de ventas. Estamos en la esquina de Mitre y Puy Redón. Teléfono 2245 50 37 45. Planes de pago a tu medida y todas las tarjetas de crédito. Reparaciones Santa Cruz. Rectificación de motores nacionales e importados. Repuesto de motor. Teléfono 022 45 44 74 31. WhatsApp 2245 42 06 92. Nuestra dirección, Agustín Álvarez 380 en Dolores. Recordá la solución a tus problemas. Reparaciones Santa Cruz. Gran fiesta criolla de El Amanecer. Primera clasificatoria para Jesús María 2023. 6, 7 y 8 de mayo en Dolores. Autovía 2 kilómetro 204. Bono en venta con grandes sorteos. Campeonato de petizos para el Caldén. Pruebas de mansedumbre. Gineteada en todas las categorías. Montas especiales. Los mejores bailes y espectáculos cada noche. Diamante 2. Balmar. La Vuelta. Grupo Fénix. El tanque Anabela. Y Rocío Quirós. En mayo. El Amanecer te espera. Bueno, amigas, amigos. Llegamos al final de un nuevo programa. Gracias a todos ustedes por seguirnos. El viernes nos encontramos en el campo del Amanecer en Dolores en Autovía 2 kilómetro 204. Bueno, a partir de las 2 de la tarde comienza todo lo programado y no finaliza hasta el domingo de la noche. Gracias a todos, gracias a nuestros auspiciantes y gracias a usted, doña Dañana Díaz. Un programa más de Campeando. Recorremos diferentes lugares, diferentes entrevistas con diferentes protagonistas, claro. Será así, Dios quiere. Hasta la próxima semana. Prenda la tele, suba el volumen, que camperiando al fin llegó. Hice el programa de Martín Suárez, cosas camperas y canción. Cosas de campo, jineteada, un bailonco para bailar. Si hace falta la paisanada, siempre una mano le va a pillar. Prenda la tele, Martín Suárez, camperiando al fin llegó. Qué buen programa, cosas de campo, va defendiendo a la región. Qué buen programa, cosas de campo, va defendiendo la traducción.